Bueno, María Fernanda, cuéntenos un poco cómo nace la UNTA. Sé que nace en el exilio, en el Congo, pero queríamos que nos cuente usted. La UNTA, que es la Unión Nacional de los Trabajadores de Angola, nació el 16 de abril de 1960. La UNTA no nació como las otras centrales o las otras confederaciones. La UNTA nació del deseo de los trabajadores angolanos, que se encontraban exilarios en la República, hoy la República Democrática del Congo, que en ese tiempo se llamaba Zahir. Y estos trabajadores angolanos que fueron para exil, huyendo del colonialismo, decidieron crear una organización sindical que tenía como objetivo ayudar a los guerreros que se encontraban luchando contra las tropas coronaristas portuguesas. Y también tenía como objetivo crear una frente diplomática junto a la OIT y otros organismos internacionales, para que a nivel internacional se creara una corriente que pudiera ayudar a los angolanos a muy rápidamente ser reconocida su acción contra el colonialismo portugués. ¿Ustedes en la guerra por la liberación nacional tuvieron como referencia ideológica a Franz Jalón? No, no. Nosotros, cuando la UNTA fue criada, solo teníamos como un único fin, un único objetivo, crear una retaguarda para ayudar a las personas que eran guerrilleras. Solo después de, como pasados dos o tres años, las personas que crearon la UNTA se dieron cuenta que, además de la retaguarda, porque ellos crearon como cooperativas que producían algunos productos agrícolas para ayudar a los guerrilleros. Solo después de dos o tres años se dieron cuenta que, además de la producción para ayudar a la guerrilla, era necesario tener la componente política. Y entonces se eligió para ese periodo la política diplomática. Y su misión era, a nivel de la OIT y todas las otras organizaciones internacionales criadas, hacer un apelo para la necesidad de tener en cuenta la lucha que la población de Angola estaba haciendo, tener en cuenta lo malo que era el colonialismo para la población de Angola. ¿Y cómo fue el pasaje entre esto que usted está contando y cuando pudieron instalarse en Angola? Pues mira, la UNTA, hasta 74, fue, como ya le dije, una organización política que tenía esta finalidad. Y cuando en 74 se creó el movimiento de transición para la independencia, también la UNTA vino para la ciudad. Y hasta la independencia, esta fue solo su misión. Después de la independencia, la UNTA empezó entonces, porque nosotros herdamos, paso a la expresión, todo lo que fue el movimiento sindical que había cuando había el colonialismo. Porque además de la UNTA, ya existía en Angola algún movimiento sindical. El colonialismo ha permitido que se creara, por ejemplo, el sindicato del comercio. Ya existía el sindicato del comercio cuando estaba en el sistema colonial. Y cuando se firmaron los acuerdos para la transición, uno de los acuerdos era que todo el legado sindical se pasaba para la UNTA. Y ahí la UNTA empezó desde 35, una acción, porque el gobierno que se crió, el primer gobierno angolano, tenía elegido como opción el socialismo. La UNTA pasó a hacer una correa de transmisión entre las aspiraciones del gobierno del poder, del partido del poder, porque había un solo partido, un solo gobierno, y los trabajadores. También era una correa de transmisión que tenía como misión fundamental educar a los trabajadores para la necesidad de aumentar la producción, del socialismo, del trabajo voluntario, etc. Y esto hasta los años 90, cuando entonces ocurrieron todas las mudanzas políticas a nivel del mundo, se cayó el muro de Berlín, se dio toda esa revolución. Entonces, también en Angola, desde el 92, hubo mudanzas políticas. Y el gobierno, por sí solo, ha decidido crear el multipartarismo. Cuando nace el multipartarismo, también en la UNTA se vive una crisis, y los sindicalistas, por sí solo, tomaron como decisión que también habría necesidad de haber diversidad y el movimiento sindical. Y desde el 94 se hace un congreso que decide que la UNTA deja de ser una correa de transmisión y pasa a ser una organización reivindicativa y participativa. En la transición, cuando fueron como un vehículo entre el gobierno y la clase trabajadora, ¿visitaron otros países socialistas? Claro. No solo fuimos a Cuba, como fuimos a casi todos los países del bloco socialista. Nosotros teníamos muy buenas relaciones con la central sindical cubana, la Unión Soviética, con Alemania, con todos esos países. Teniendo en cuenta que Angola es una de las tres economías más ricas de África, ¿cuáles son los indicadores sociales del país? Sí, de verdad, en los últimos cinco años, Angola es una de las economías de África que más crece. Aunque en el año 2009-2010 el crecimiento no fue tan bueno como lo deseábamos, pero hubo un crecimiento positivo, tenemos indicadores positivos. Y los estudiosos en economía dicen que se espera todavía mejor crecimiento este año y el próximo año. Pero malgrado de todos estos indicadores positivos, como se dice en mi país, los trabajadores dicen, nadie come números, nadie come indicadores, la persona come comida. Entonces, aunque hubo una mejoría de punto de vista social de la situación de los trabajadores de Angola, pero todavía la situación no es la mejor. Todavía hay que trabajar bastante y, sobre todo, hay que encontrar formas de acabar con todas las secuelas que la guerra nos ha dejado durante todos esos años que nosotros tuvimos, para que, entonces, el resultado del petróleo se pueda sentir. Porque hasta ahora, toda la producción que viene del petróleo se está utilizando para cubrir todo lo que se ha destruido. Todo el resultado del petróleo tiene como prioridad la reconstrucción. ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes de la clase de trabajadora hoy en día en Angola? Nuestra principal reivindicación está ligada a la mejoría de condiciones sociales. Nuestra gran lucha es conseguir que haya un trabajo digno y una vida digna para todos los trabajadores. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra cesta básica hoy cuesta como 350 dólares y el salario mínimo solo es 100 dólares. Nuestra gran lucha es luchar para que haya un salario mínimo igual o casi igual, o que haya un salario mínimo que pueda cubrir la cesta básica. También tenemos en esta pauta reivindicativa como una prioridad la cuestión ligada a la seguridad social. Nosotros defendemos que hay necesidad que la seguridad social sea para todos. Que haya una seguridad social de base, que aunque usted no sea trabajador, pero el facto de que usted nació en Angola, es ciudadano de este país, que tenga el mismo derecho a los recursos que las otras personas. Nosotros también defendemos una mejor distribución de los rendimientos del país. Entonces, nosotros somos a favor de que se acaben las asimetrías que hay entre las regiones. Y porque nosotros tenemos algunas provincias más desarrolladas que otras, defendemos que para estas provincias cuyo desarrollo todavía no es suficiente que se hagan políticas de discriminación que posibiliten que ellos puedan acompañar el desarrollo en sí de todo el país. Tenemos también algunos sectores que hemos elegido como prioridad, por ejemplo, el sector informal. Nosotros hemos instado al gobierno angolano para que se crie políticas de forma a que se reduzca el nivel del sector informal. Creemos que hay que crear políticas nacionales que permitan... Nosotros entendemos que el mercado informal no se termina de un día para otro, que no hay ningún milagre que termine el sector informal, pero hay que ir creando condiciones que permitan que los trabajadores que están en el sector informal pasen para el sector informal. Varias de estas reivindicaciones que usted nos cuenta son parecidas a las nuestras en la CTA. ¿Cómo nació la relación con nuestra central? Pues mira, la CTA a nivel internacional tiene una historia casi igual a la UNTA, porque nosotros nos conocimos en reuniones cuando se empezaban los grandes debates a nivel mundial sobre la unificación de las dos maestras centrales, que eran la CISIA y la CMT. Entonces nosotros no teníamos filiación internacional, la CTA también no tenía, pero fuimos invitados a hacer parte de esos grandes debates. Y fue en estos grandes fórums que nos apercibimos que teníamos similitudes, que teníamos las mismas tendencias de punto de vista sindical, que defendíamos los mismos diálogos. Entonces cuando hubo la unificación, nosotros hicimos parte del bloco que entró para la confederación veniendo como independientes. Nosotros entramos como centrales independientes el mismo día. Entonces tenemos la misma historia, nos tornamos hilos de la CISI de la misma forma, veniendo como organizaciones independientes. Y desde entonces tenemos buenas relaciones, siempre que nos encontramos en algún foro internacional. Hemos tenido reuniones informales, hemos cambiado informaciones sobre los dos países, sobre los desafíos de los trabajadores de los dos países. Y finalmente hoy tenemos la oportunidad de estar juntos aquí en Argentina. Y esperamos que muy brevemente también la CTA pueda visitarnos en Angola.